Corría el año de 1945, cuando en la Ciudad de México ya era incontable el número de niños que desaparecían sin dejar rastro. La gente ya tenía miedo de los robachicos, así les llamaban ya desde entonces. Y hubo una noticia que sacudió a la opinión pública el 4 de octubre de ese año. Les voy a platicar de una mujer que se consideraba estéril, alejada de la mano de Dios. Ella sentía que no podía darle un hijo a su esposo, Carlos Martínez. Y ese hogar, sin la risa de un niño, parecía venirse abajo. Se sentía amenazada ella por el divorcio. Entonces comenzó a buscar la manera de adoptar a un bebé. Pero todo se le complicaba. El papeleo, los trámites burocráticos la fastidiaron y decidió tomar un camino más corto. El robo de un niño. La víctima fue Fernando Boigas Lomeli, de dos años y cuatro meses de edad. María Elena Rivera, era la desalmada malhechora. Ella había visto a aquel niño varias veces jugar afuera de su casa en Liverpool 88. Ahí en la calle estaba con otros niños más grandes que él. Manipuló a un jovencito y le pagó para llevarle a aquel pequeño, a Fernandito, hasta donde ella los esperaba a bordo de un automóvil que estaba estacionado a la vuelta de esa calle en la colonia Juárez. Todo lo tenía planeado María Elena. Lo demás fue una tarea fácil. Ya con Fernandito en su poder, al que trató muy bien y se ganó su confianza, se ocultaron en un hotel de la colonia Guerrero. Luego repartió unas tarjetas que ya tenía preparadas para informar a sus amistades que por fin esperaba a la cigüeña y estaría internada en un sanatorio para evitar cualquier contratiempo. Ella era muy embustera. A su esposo, Carlos Martínez, le dijo que una amiga suya estaba tan enferma que le había regalado por escrito a un niño rubio y de ojos azules, con la condición de que lo registraran y que lo cuidaran como propio. María Elena realizó unos cuantos viajes a Cuernavaca y hasta mostraba los boletos de regreso a su esposo para seguir con aquella farsa. Le contaba que su amiga estaba ya a punto de irse de este mundo. Todo lo demás fue el inicio de un suplicio para los atormentados papás de Fernandito, que eran muy ricos y que no escatimaban en gastos para dar con el paradero de su hijo. Realmente este secuestro no era como tal en el que se pidiera dinero a cambio para el rescate, más bien encerraba un triste drama familiar. El niño estuvo oculto en varios sitios. Se le trató muy bien y hasta se encariñó con los papás de María Elena, que vivían en una casa de la colonia Moctezuma, a donde fue llevado Fernandito. Él comenzó a llamarles abuelitos. María Elena presentó al niño en una oficina del registro civil y obtuvo un acta a favor del menor con el nombre de Augusto Eugenio Martínez Rivera, que era su nuevo nombre. La raptora escondió a Fernandito por varias semanas. Pero, a insistencia de sus amistades, lo presentó como un caso extraordinario de crecimiento y de talento. En unos cuantos meses, el niño ya podía hablar según ella y caminaba y demás. Además, otras personas le trataban de hacer ver al marido, a Carlos, que se diera cuenta de lo que estaba pasando, que abriera bien los ojos. ¿Cómo puedes creer que aquel güerito es tu hijo y que tiene unos cuantos meses de edad? Pero el esposo, confundido, no podía o no quería simplemente comprender. Pero no todos se tragaron el anzuelo. Y mucho menos un suspicaz agente del servicio secreto que vivía cerca del lugar donde estaba Fernandito. Él revisaba todas las fotografías de los periódicos donde aparecía el rostro del niño desaparecido y afanosamente buscado. Y se convenció que era Fernandito Boigas Lomeli. No le cabía la menor duda. Y decidió rescatarlo de una vez por todas el 29 de abril de 1946. Siete meses después del rapto de aquel pequeño. La felicidad llegó nuevamente a la casa de la familia Boigas. La policía presentó como responsables de aquel drama a María Elena Rivera y a su esposo. También a los papás de la raptora y a algunos empleados del registro civil. También se acusó al adolescente que ayudó a María Elena a llevarle a Fernandito hasta el lugar donde ella se encontraba en el automóvil. Fue llevado al tribunal para menores. María Elena fue condenada a ocho años de prisión. Fue encarcelada en Lecumberri, en el área femenil. Y gracias al perdón de la señora Lomeli, la mamá de Fernandito, y a la comprensión de las autoridades penales, María Elena pudo llevar una vida más tranquila en prisión. Y en un milagro que la ciencia no podía explicar, la señora quedó embarazada y a finales de 1953 dio a luz a una niña. María Elena intensificó su trabajo social dentro de la cárcel y a las internas las enseñó a leer, a escribir y también les mostró sus conocimientos como enfermera. Con el paso de los años se redujo su pena y logró salir libre en 1956. Aunque sus problemas conyugales con Carlos Martínez crecían. Una noche tuvieron una agria discusión, muy violenta. Él la balaseó. Fue encarcelado, pero salió libre al poco tiempo, mientras María Elena sanaba de aquellas heridas. Mientras tanto, y con el paso del tiempo, Fernando Boiga se convirtió en un excelente estudiante. Después se tituló como contador público. Y en 1970 contrajo nupcias con su bella novia. Y formó una bonita familia. Vivió en ciudad satélite y se alejó de la publicidad del caso que por tantos años atrapó a la sociedad de México. Y hasta aquí, esta historia. Hasta la próxima, amigos.